Es el primer dato que tenemos en el departamento de Paraguay, ocurre todo esto. Estamos ya con estas imágenes en comunicación con Reinaldo Galloso, nuestro compañero. Pues esta zona, entendemos, es la ubicada entre Carapéhuay y Nueva Italia. Reinaldo, corregirnos geográficamente. Buen día. Buenos días. Efectivamente, la preocupación es para los pobladores de la ciudad de Carapéhuay, parte de Nueva Italia, distritos de Roque González, Santa Cruz y Quindez. ¡Qué linda también! Por un lado, con la zona de Carapéhuay, estamos hablando de una extensión bastante grande, conocida como los humedales de Ilimpoá. Esta mañana el profesor Cirilo Ibarra mostraba su preocupación con esto que ha ocurrido el día de ayer, aproximadamente a las 19 horas, y que se extendió hasta a las horas de la madrugada. Ellos creen que este fuego puede revivarse en una magnitud que ya se ha repetido, en más de una ocasión, año tras año, atendiendo de que los cazadores serían, en este caso, los culpables de esto. Estas personas van en busca de animales silvestres y prenden fuego a un sector y de repente ya se vuelve incontrolable la zona. Esto pertenece a la zona de Capucumí, distrito de Carapéhuay, cercano al distrito de Nueva Italia, y esto puede crecer. Es impresionante la cantidad de foco de incendio que se produce en el departamento de Paraguay, y por sobre todas las costas, en la cercanía de los humedales de Ilimpoá, donde tenemos varios cazadores furtivos que noche tras noche trabajan en el lugar, y esta es la consecuencia, lamentablemente. ¿Es una práctica habitual por lo que estás diciendo, Reynaldo? Nada más que ahora se ve agravada y tiene mayores consecuencias en razón de la sequía que hay. Claro, hay mucha sequía y el fuego se propaga rápidamente, y según la denuncia de los voladores, esto es prácticamente algo constante, y lo que a ellos les preocupa es precisamente que las autoridades no estén tomando en serio esta situación. Meses atrás, los representantes de la Conaderna también han hecho alguna inspección en la zona y han encontrado precisamente este tipo de quemas que se ha realizado, y además se ha detenido a un par de personas, inclusive con algunos indicios y también pruebas de las cosas que estaban realizando allí, pero generalmente la justicia lo libera de vuelta rápidamente a esa persona y cómo van a ir realizando la misma práctica en el lugar. Los pobladores esperan que llegue la lluvia en las últimas horas, aunque no hay cronóstico para que esto pueda amainar, pero es muy difícil, por lo que estamos viendo, atendiendo que se trata de una extensión bastante grande y muy difícil acceso, porque se trata de los funerales de la cuenca de la Dolce. Reynaldo, ¿es una zona protegida esa o no? Es decir que el delito empezaría por el hecho de que vayan a cazar en una zona donde, por cierto, la cacería de animales silvestres está prohibida, en cualquier parte, ¿no? Claro, está totalmente prohibida la cacería en la zona, esto es una zona, área protegida, y lamentablemente nos encontramos con esta situación de que el control prácticamente es nulo también. Uno porque es difícil el acceso, y otro porque tampoco hay personal suficiente, ni de la comisaría aledaña, ni ambientalista, que puedan eventualmente trabajar como guardaparques en la zona, así que por eso prácticamente es una zona de muy fácil acceso para la gente que se dedica a esta práctica de la caza y de la pesca furtiva en la zona. ¿Podría haber también viviendas allí en riesgo en esa zona? ¿Es una zona habitada? ¿Es hacia Pucumí, decías, Francoisla, también creo que es una zona cercana? Sí, Francoisla, una zona cercana también está la de Pucumí, y la consecuencia inmediata que se está teniendo ahora es precisamente el humo, ¿verdad? Hasta ahora al menos se cree que se acerque a una zona urbana no va a ser muy fácil, o sea, eso no ocurriría, pero sí, realmente las consecuencias de la quema son, ya vienen las cenizas y todo el rastro que genera a veces que, bueno, incomoda bastante también. Sí, perfecto, gracias por el informe, entonces, Reinaldo, estamos contigo de vuelta en cualquier momento, y es de esperar que la responsabilidad y la actitud de la gente, y principalmente en lo que debería ser un santuario como lo es indudablemente esta zona de reserva de la cuenca del lago Iboa.